Campeche está comenzando a empujar temas de innovación muy importantes, temas relevantes. Obviamente van a tener la oportunidad los jóvenes participantes de conocer el diseño, la implementación, el uso de la tecnología, el uso de la ciencia en este tipo de actividades. La idea es poner en órbita durante un lapso de tiempo un satélite generado localmente.